¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con otro capítulito de Bloodborne Bueno, el otro día matamos a la... O sea, el primer boss, el boss del tutorial Matamos al padre Gascoigne Y hoy, o sea, la bestia clérigo, que fue el primer boss ¿No? Y hoy lo que vamos a hacer es pues Proseguir, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, a ver, creo que no tenemos nada Para... No O sea, tenemos como mucho para subir un nivelito ¿Vale? Fijaos, esto es lo que Encontramos, que es el colgante de la madre Que cuando le das a utilizar Pues básicamente te da una gema ¿Vale? Esa gema todavía no la podemos utilizar Pero no vamos a tardar mucho en poder utilizarla ¿Vale? Vamos a subir niveles ya De fuerza y destreza, gente ¿Vale? Entonces aquí nos interesa fuerza Fijaos que somos nivel 22 No es mucho Vale, y... Una cosa interesante Es, gente, que ahora podemos comprarnos el set de Gascoigne Fijaos, si venimos aquí a los mensajeros de la lucidez Fijaos que aquí aparece la gorra de Gascoigne El atuendo de Gascoigne Los guantes de Gascoigne Y los pantalones de Gascoigne En verdad, ¿vale? Podríamos pensar que es mejor que el nuestro Pero en verdad no es mejor que el nuestro ¿Vale? Es mejor que el nuestro Solo habrá algunas cosas Pero el nuestro tiene mucha más defensa física ¿Vale? Entonces no vale la pena Lo podemos comprar ¿Vale? Porque en verdad la lucidez Tenerla es incluso hasta contraproducente Porque la lucidez hace que el juego Aumente de dificultad un poquito ¿Vale? No mucho ¿Vale? Un poquito Por el simple hecho de que Si tienes muchísima lucidez El juego se va a hacer cada vez un poquito más complicado Ahora hay algunos bosses Que tienen como un set diferente de ataques Te pueden atacar Hacer algún ataque diferente Pero Tampoco pasa nada O sea, quiero decir Yo eso lo descubrí muy tarde en el tiempo Y Jugaba sin preocuparme de la lucidez Porque el cambio no es sustancial Vale Vamos a utilizar entonces la llave Que nos da Gas coin Y nos vamos Vale, una cosa importante ¿Vale? Gas coin Gente cuando se convierte en bestia También es súper vulnerable al fuego ¿Vale? Entonces Los dos primeros bosses En verdad Con cócteles molotovs Los haces polvo ¿Vale? Y si por ejemplo Tiras aceite Y luego un cóctel molotov O sea Los destrozas Lo que pasa es que Eso que acabamos de coger Es lo que básicamente Nos permite Fortalecer el arma Utilizando gemas Que es lo que utilizaremos ahora ¿Vale? Y esto es la capilla de Oedón Gente Creo ¿no? Que se llama así Sí Creo que sí Y básicamente Es como un lugar seguro ¿Vale? O sea Es decir Aquí como que Las bestias no entran Distrito de la catedral Vamos a tocar el farol Para activar el checkpoint Vale Fijaos que aquí tenemos Aquí tenemos varias cosas Luego iremos viendo ¿Vale? Pero tenemos aquí como este Que parece un enemigo Pero no lo es Debes de ser un cazador Lo siento mucho El incienso debe de haber tapado tu olor Bien Bien Estaba esperando a alguien de tu ralea Con estas cacerías todo el mundo se ha encerrado Esperan a que termine Siempre es así Siempre ha sido así Desde el principio Pero no terminará bien Esta vez no Incluso algunos de los que se ocultan están mal Los gritos de las mujeres El hedor de la sangre Los gruñidos de las bestias Nada de eso resulta extraño ya Ya no me está acabado Te lo digo yo Pero si ves a alguien que concepe la cabeza en su sitio Háblale de esta capilla a Edon Aquí estarán a salvo El incienso protege de las bestias Haz correr el rumor Diles que vengan Si no te importa Vale Esta es una quest que en verdad No vale la pena hacer gente O sea rollo Vamos a ponernos la gema eso si Básicamente lo que te permite es que Traigas a la gente aquí a la capilla Vale Y Bueno en verdad no vale la pena hacer Porque no consigues Nada especial Vale pero por ejemplo la abuela esa que nos decía Que si salíamos algún sitio seguro para tal Pues Podemos llevarla Vale Gemma sangre Fijaos Esto lo que hace es que nos da Un 2,7% de ataque físico Y potencia la capacidad de respuesta Un 8% O sea un 1,8% Vale al final Nos sirve para poner O sea para que nuestra arma pues pegue más Ahora todavía es demasiado pronto Entonces No vale la pena mucho El tema de las gemas No le sacas mucho partido Pero luego ya en Mid game o late game Vale O sea Las gemas son importantísimas Porque te dan un buen boost Al arma La verdad Vale lo que vamos a hacer ahora entonces Es básicamente pues Continuar Y para ello Hay que tirar por aquí Por la derecha creo Para llegar al viejo German Pero primero quiero matar al tonto este que hay aquí Me va a subir Ahí va Joder como está Esto lo renaje de tú Tú Babila tonto Tu puta casa Te tardo Vale Aquí creo que había algún pajarillo Y un ítem por ahí Y creo que ya está Porque me da ni nada más Conocimiento del loco ¿Vale? Importantísimo No En verdad no es importante Este ítem Vale Vamos a subir hacia arriba Aunque no vale la pena Pero por lo menos Mato a estos dos enemigos Por melones Que el diseño en verdad Está guapo Estando los dos juntos No puedo Acercarme A hacerles el parry Te voy a matar por tonto Joder como está el RNG Me cago en tu Putísima madre La toma por culo Ya veo lo que me han dado Tres balas Let's go Vale Esto es un poco vacilada gente Es un escudo Ya sabéis que en este juego No se pueden llevar escudos No valen para nada Pero bueno Un escudo de madera Además Bueno Esta zona de verdad No vale para nada ¿Vale? O sea Luego sí Ahora no Ahora lo que vamos a hacer Es venir por aquí Y bajar a donde toca No perro Ya nos vamos a complicar la vida Ahora os cuento por qué gente Joder Ya 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 Deja de vacilarme Venga al suelo Vale Vamos a coger este set Y a salir de aquí Cagando hostias Porque Hay una amígdala Gente Que es eso de ahí Eso de ahí Es una amígdala Que te coge y te mata ¿Vale? El tema es que Como no tenemos lucidez suficiente No podemos verla todavía Pero si tuviésemos mucha lucidez La veríamos Y entonces no daríamos cuenta De que es una amígdala Una amígdala es un boss del juego ¿Vale? Vale Nos vamos a complicar la vida Ahora veréis por qué ¿Vale? Porque En el fondo Quiero conseguir Fragmentos de piedra de sangre ¿Vale? Porque me quiero mejorar el arma El tema es que esto Fijaos que No es muy buena idea Hacerlo de momento Porque no le quitas casi vida ¿Vale? Es un poco locura Y ellos si te dan Te lo explican ¿Eh? No La casa Venga Avila My friend Fragmento de piedra de sangre Por eso os digo Que en verdad Es de puta madre Vale Aquí no podemos hacer nada ¿Vale? Porque necesitamos una llave Que compran a los mensajeros De la fuente Que vale 10.000 ¿Vale? Todavía no lo vamos a hacer Porque antes vamos a ir Al viejo Yarnam Lo que pasa es que Sí que quiero venir por aquí Porque aquí hay varias cositas Que es un poco locura ¿Vale? Porque esta zona es jodida Yo voy a ir Y si me matan Pues ya me han matado Fijaos que en verdad Ni siquiera los matas De un Critiquín Tío Pero ¿Por qué no le hace? Ah No hay manera Vale Voy a curarme entero Y ya No sé Pero ¿Por qué no le hace? Me estoy cabreando ya Tío No pasa nada O sea Te mato normal Estándar Y ya está Puto petardo Coño No sé A veces Porque no entiendo Gente ¿Y el tonto este qué? Fua Let's go Vale Jarraco Esto en verdad Gente No hay que hacerlo ¿Vale? Porque en verdad Ahora no te aporta Es decir Solamente hay que hacerlo Si realmente quieres Uno Morir Y dos Conseguir Muchos Fragmentos De piedra De sangre ¿Vale? Si lo quieres conseguir Si quieres hacer eso Pues está bien ¿Vale? Pero hay que tener muchísimo cuidado Porque Lo normal es que te maten Aquí debe haber un lagarto Por ahí O sea Un gecko Míralo ¿Lo habéis visto gente? Yo sé Me curo Se me va ¿No? Joder tío Es que ¡Aaah! Te te la bola Súper gracioso tío So funny My friend Avila Fragmento de piedra De sangre Este creo que también Tiene fragmento de piedra Joder Cinco Ya ves En verdad no necesito más Ya está La única putada Ha sido el gecko ese Que se me ha ido ¿Vale? El gecko son como Una especie de En verdad no son lagartos ¿Vale? Lagartos son por ejemplo En otros juegos Como el Demon's Souls Y etcétera ¿No? Pero bueno Aquí son como una especie De abominaciones Que andan pequeñitas ¿Vale? Que no atacan Y que puedes matar Y que te dan Te suelen dar fragmentos De piedra Para mejorarte las armas Pero tío Se me ha ido El caso es que A ver no pasa nada Cuando se van Ahora tú puedes volver O sea es decir Irte al sueño del cazador Volver En el gecko está No lo voy a hacer ¿Vale? Por el simple hecho De que creo que Ya tengo bastantes Como para subirme Un nivel más El arma De hecho tengo 12 Hay que tener cuidado Ahora en este momento Porque si te vas pegando En las paredes La amígdala Te puede coger Y matar ¿Vale? Entonces hay que tener Mucho cuidadito gente Vale Vámonos al sueño del cazador Subiremos un nivel Me mejoraré el arma A más 3 Y ya nos vamos Al viejo Yarnam A por la bestia Sedienta De sangre Que es el boss Del viejo Yarnam De hecho Nos vamos a mejorar Mirad Fortalecer arma Cuchilla Subimos a más 3 Y la pistola Pues también Porque ahora ya Fijaos que ya cambiamos Y ya necesitamos Fragmentos gemelos De piedra de sangre Para subir a más 4 Entonces en verdad Ya los fragmentos De piedra que me quedan Los puedo gastar Con la pistola Vale Canalizar ecos de sangre Lo que habíamos dicho ¿Vale? Sí Ahora fuerza Gente a tope Vale Vámonos a Distrito de la catedral Y hacia el viejo Yarnam Ahora podríamos Tenemos como Dos caminos ¿No? O sea que divergen O sea podemos ir A por la vicaria Amelia O podemos irnos A la parte del viejo Yarnam El viejo Yarnam en verdad Es una zona opcional ¿Vale? Ni siquiera es obligatorio Hacértela Pero a mí me gusta Bastante ¿Vale? Porque está guapa Mucha gente Lo suele hacer Aquí no tengo balas Vale De puta Vale tú ¿Qué le decía yo? Digo ¿Cómo va a funcionar El parri tú? Si yo tengo balitas Vale Entonces Para ir al viejo Yarnam Pues en vez de Ir por el camino Que hemos ido antes Gente Pues bajamos por aquí Vale Aquí creo que no había nada ¿No? Tenemos que ir por aquí Con mucho cuidadito Que está el perrillo Toda perro ¡Ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Toda perro ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, eh! Lo fuego destrucción Lo fuego destrucción Vale Cogemos esto Cogemos esto Cuatro cócteles molotovs Los cócteles molotovs Gente, los van a venir bien también En general, ¿vale? En este juego Hay que tener una cosa clara Y es que Cualquier bestia Seas vulnerable al fuego Entonces Claro, los cócteles molotovs Al final son fuego, ¿no? Obviamente Entonces Vienen muy bien Para cualquier boss La bestia sedienta Sedienta de sangre Que es el boss Al que vamos a ir ahora Es Pues una bestia, ¿no? Entonces Le podemos dar con Con los cócteles Les hacemos Le hacemos bastante pupa ¿Vale? No solo con los cócteles Si impregnamos nuestra arma En Un fuego Pues también, ¿vale? Y fijaos Aquí os voy a enseñar un truqui Mierda Acabo de hacer fatal ¿No? Sí que sabe, sí Os voy a enseñar un truquillo Que es básicamente Quedaros aquí En esta parte de la barandilla Y así los perros Se quedan buggeados ahí Y los podéis matar Porque si no Pues pasa Lo que siempre comentamos, ¿no? Que los souls Cuando te vienen Dos enemigos al mismo tiempo Es jodido, ¿eh? Porque lo normal es Que mueras ¿Vale? Porque empiezan a darte Si no que mueras Que te dejen muy tocado Entonces eso es un poco aputada Vale, vamos a ver a Alfred Que nos va a dar, gente Papeles ignios Eres un cazador de bestias, ¿verdad? Lo sabía Voy a dejar el Precisamente así El diálogo Un segundo Oh, disculpa Me llamo Alfred Protegido del maestro Logarius Cazador de los Sangreville ¿Y qué me dices de ti? Puede que nuestra presa Sea diferente Pero los dos somos cazadores ¿Por qué no cooperamos? Y hablamos de lo que hemos aprendido Vale, vamos a decirle Cooperar Muy bien Sí, muy bien Acepta esto Para celebrar nuestro encuentro Vale, nos va a dar el papel ígneo Un gesto Y nos cuenta un poco el lore, ¿no? Vale, ya está Ahora ya podemos hablar con él Adelante Dime qué te interesa Vamos a Hablar de todo un poquito, ¿vale? Iglesia de la Sanación La Iglesia de la Sanación Es el manantial De la sanación de sangre Yo soy un simple cazador No estoy familiarizado Con los pormenores De la institución Pero he oído Que en la catedral principal Veneran al recipiente De la sanación de sangre Y que los consejeros De la vieja iglesia Residen en la zona alta Del distrito de la catedral Si quieres una zona opcional Y la iglesia está dispuesta Deberías visitarlos Virgenwerth Virgenwerth Es una antigua institución educativa Y la tumba de los dioses Aquí es donde hacían experimentos Con la sangre Deberían visitar el familiar Para todos los cazadores Un grupo de jóvenes eruditos De Virgenwerth Descubrió un recipiente sagrado En lo más profundo de la tumba Fue el origen de la fundación De la iglesia de la sanación Y la sanación de sangre En ese sentido Todo lo sagrado de Yarnam Tiene su origen en Virgenwerth Pero hoy La universidad Abandonada y decrépita Está rodeada por un bosque espeso Y lo que es más La iglesia de la sanación Ha declarado que Virgenwerth Es terreno prohibido No se sabe cuántos eruditos Quedan vivos Pero sólo ellos conocen La contraseña Que permite cruzar la puerta Vale, nos vamos Me despido de ti Que la buena Bueno, gente El tema es que En Virgenwerth Lo que hacían eran Los experimentos con Los con la sangre, ¿vale? Era como la universidad De... Donde experimentaban Vale Lo que vamos a hacer ahora Entonces es Ya irnos al viejo Yarnam Entonces vamos a coger Este ítem Que está aquí Activa el interruptor Que tenemos aquí Eso nos mueve Justo la lápida Que estamos viendo Ahora en pantalla La del medio Y por ahí bajamos Al viejo Yarnam Let's go Bueno, aquí hay que tener Cuidadito, ¿vale? Porque creo que aparecía Un perraco Aparecía un lobo Y hay que tener Cuidadito con él Creo que está por aquí, ¿no? Aquí abajo Justo al bajar Míralo Míralo Hola, my friend ¿Que es mi amigo o qué? Espabila, my friend Fragmento de piedra de sangre Claro, ahora ya Pues ya no nos vale la pena, ¿no? Porque ya tenemos El arma más tres O sea, más ya no vamos A poder subirla, ¿vale? Porque ya subirla más Es pasando esa zona Porque no hay forma De conseguir fragmentos Gemelos de sangre En el viejo Yarnam ¿Vale? O no todos los que necesitarías Antídotos son muy importantes En esta zona Porque te pueden envenenar ¿Vale? De hecho el boss envenena Entonces Hay que llevarlos puestos Vale, este es el farol De El viejo Yarnam O sea, de la zona Vale, lo que vamos a hacer Gente va a ser Como no tenemos que ir A coger nada Creo que por aquí Había algún ítem Recuerdo, ¿no? O me he fumado un porro Puede ser Yo juraría que no Yo juraría que había un ítem ¿No lo hay? ¿Serio? No, no lo hay Vale, bueno Da igual Independientemente Vámonos, ¿vale? Se entra por aquí El viejo Yarnam Vale, te avisan De que es una zona Que está abandonada Tal Que no entres Etcétera Bueno Nosotros que somos Muy chulitos Vamos a entrar Vale, vamos a matar A este, mi amigo Es Mierda Hostia Hola Vale Fijaos que nos da Framentos de piedra de sangre ¿Vale? Y esto es un atajo Que luego podemos utilizar Para Básicamente Ir a Hacia el boss Vale, todavía no podemos Pero luego sí Vale, aquí sí que recuerdo Que había ítems Y un par de enemigos Aquí había un ítem ¿Dónde está el ítem? Bueno, ahora lo vemos ¿Vale? Aquí hay un par de enemigos ¿Eh? Son estos Si nos lo hacemos Y sí Estos también Vale El ítem está aquí dentro ¿No? Eso es La antorcha del cazador Vale, ahora tenemos que salir de aquí Que hay que bajar por aquí Gente Hay que tirarse por aquí Y por aquí Por aquí Y ya coger unas escaleras Que hay No sé dónde Que nos permiten Volver a subir arriba Aquí ¿Vale? No nos dejamos nada Vale Y entonces ya empezar La zona Real Esto simplemente ha sido Pues para coger Esos dos ítems Y ya está Bueno y aquí hay otro ítem Es verdad ¿Vale? Eso es Vale Y aquí ya hemos vuelto otra vez A subir arriba Entonces ahora ya Vamos a Empezar la zona Vale Vale Este es Yura Gente Que este es un horror Porque básicamente Es un pavo Que está en una O sea Está en una En una cornisa ¿Vale? O sea En un balcón Como una bachinga O sea Y te dispara Huevo de balas O sea Una locura ¿Vale? Ah Luego lo veremos Porque nos va a disparar O sea Eso Hay que tenerlo claro Que nos va a disparar Hola my friend Hola my friend Bien Bye Hola Se ha mofado mi cara Vale Esto aquí Lo que pasa con el viejo Yarnam Es que hay muchos enemigos ¿Vale? O sea No es una zona difícil Pero hay muchísimos enemigos Entonces es lo único ¿Vale? Que tiene complicado La cantidad de enemigos Que hay Rocío Viales de sangre Yo sabía que había otro más Aquí en esta zona Hay cuatro Y me queda un ítem Por coger Os diría yo Que tenemos justo aquí Entrando por aquí Vale Ya sabéis que en todos los souls Pues hay que buscar un poquito Porque en los sitios más recónditos O sea Hay cositas ¿No? Entonces Fragmentos de piedra de sangre Están bien Porque ya nos podemos mejorar Yo creo A ver ¿Cuántos tenemos? Tengo ocho Casi que Me faltan unos poquitos Pero enseguida Me mejoro la escopeta A más tres Vale 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 Eso no es buena idea Nunca hacerlo Gente Porque si no tienes Mucha experiencia Con eso Te matan Vale Básicamente Cuando te vienen Tres enemigos Es cara a ti Tal Nunca es buena idea ¿Vale? Vale ¿Aquí nos podemos tirar? No me voy a tirar todavía De aquí es cuando empieza El pavo a dispararnos ¿Veis? Con la machine gun ¿Lo veis ahí disparando? Bueno Ahora luego lo veréis mejor Vale Cogemos anti-auto Aquí creo recordar Que no había nada más De momento Vale Esto fijaos Que es la zona Hubiéramos caído aquí ¿Vale? En verdad Nos hubiésemos esquipado O sea Esquipeado Toda esa parte Hubiese estado bastante bien ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora Pues es proseguir Por aquí Vale Fijaos que aquí Empieza a disparar Eso explota ¿Vale? Hay que tener cuidadito Porque básicamente Ahora no podemos luchar Contra él Porque es un enemigo Que Bueno Podríamos tirarlo ¿Vale? Por un balcón Pero es un enemigo Bastante complicado Tiene muchísima vida Mr. Machine Gun Vale Un poquito de tradeíto De Daño por vida Y nos vamos ya Ahora sale este Hay que darle Hay que darle de hostias No me queda ya más Esta mina ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Cogemos esto ¿Vale? Que es otra gema Aquí no hay nada más Que yo recuerde Y aquí lo que sí que hay Es un montón de enemigos Pero en verdad no me interesa Matarlos Solo me interesa coger esto Y pirarme ¿Vale? Porque van a venir detrás mío Entonces me interesa Venirme aquí Y matarlos ahora Muy bueno Vale Y ahora gente Joder coño Me quieres morir ya La puta coño Vale Ahora aquí hay un enemigo Bastante tocho Es un Básicamente Un cazador Que Lo que vamos a hacer Es intentar matarlo Mucho cuidadito con él ¿Vale? Porque Pega aberraciones Y no queremos morir Me molaría hacer algún Parry Etcétera Tal Lo que pasa es que La putada es que Es difícil Hacer el parry Y encima tenemos a Yura Por ahí con la metralleta O sea con la machine gun ¿Veis? Hola No lo veo Ah se está quitando vida Tío Que se está quemando Y a veces yo digo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Quiere venir Tonto Oh No 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 esperaba A Mr. Machine Gun Bueno pues ya con la tontería Tenemos media vida Fuera A ver no tengo balas Ahora me pongo Vale Esa te la llevas Fijaos que Son súper tochos Porque no les quitas casi vida Tío Ahí de verdad Y se curaba Tenía como Tenía Es verdad Tenía como una poción Tío 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 Vale 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 Me molaría gente Me está Me está reventando Me estoy quedando sin vidales Tío Y esto no es una buena idea Voila 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 Vale va Ahí te llevas No No Uh Para Joder Coño Yo no sé por qué lo he hecho tan mal Tío O sea lo he hecho Lo hemos hecho fatal Gente Vale No pasa nada A ver O sea lo volvemos a hacer ¿No? Pero es una putada Porque ya estaba casi muerto Es que es una putada Tío Es que ir sin balas En verdad ya En general es una putada Vale Eh Hay que recuperar Esos ecos Porque son 9000 Que son por lo menos Tres niveles Voy a ponerme un poco Focus Y Exacto X F Al Al ¿Ale? Vale A ver que bajen Vale Vamos ya por el tontito este Que estará por aquí con mis ecos, ¿no? No, estará aquí mis ecos Va, tonto, ven aquí Tengo unas balas, ¿eh? No Molaría que le atacase a él, ¿no? ¿O qué? Oye, no me deja curarme, tío Me está tocando la moral, ¿eh? Sea el pavo este, tonto El culo, tío Buah, 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 buah Ay, Dios mío Ven aquí, tonto Espera, que bien Es que no le quita nada de vida, ¿eh? Es algo, tío Pero quieres venir Joder Joder, es el puto Yura, tío Con la machine gun, ¿eh? O sea, todo el puto rato, tío Pegándome Guau No Mamá Ojo, ¿eh? Lo que ha costado El perro este, tú Y no sé si aquí hay algún ítem Madre mía Madre mía, gente Lo que estoy liando yo por aquí Tranquilamente Vale, vámonos 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 Vale, Yura Está ahí arriba, ¿vale? Se puede subir a Y pegarte de hostias con él Pero es una lucha Más o menos Igual que la que acabamos de tener Con este pavo Entonces es imposible, ¿vale? O sea, no No tiene sentido No de momento Porque no tenemos suficiente Ni daño Ni suficiente nivel Ni nada Por el estilo Tres antídotos Vale, viales de sangre Que necesito por un tubo Vale, a suelo Vámonos A ver, hay una cosa Que normalmente no suelo hacer yo Casi nunca Pero que se puede hacer Que es venir Entrar por aquí Y creo que hay como una especie De atajillo Que puedes utilizar Para bajar abajo O sea, por aquí Creo que te puedes tirar Eso es, ¿vale? Y puedes utilizarlo Para bajar abajo El todo A ver, lo interesante Es el ítem Ya está La única putada Va a ser que ahora Todo esto está lleno De enemigos Yo no sé si eso se puede Prender fuego O qué Creo que sí Están loquísimos Me quieren matar, gente Me quieren matar, gente Ahí va la calle ahí Let's go La calle ahí Yo me escondo Mierda, aquí hay más gente Tú Vale, a ver Dos menos Vale, dame pial de sangre Aquí creo que Mierda Lo voy a decir Aquí creo que hay un enemigo Tal Y tanto que sí lo hay Hay un ítem Y ahora creo que vienen Como Como tres enemigos más Vale Venga Fabila Oigo Me ha envenenado, ¿no? Bueno, pero si solo es envenenado Está perfecto ¿Me lo tanqueo el veneno? ¿O me pongo el antídoto? Tengo antídotos de sobra Tío, yo no sé qué está pasando En esta run con el RNG Pero Pero es Una locura, ¿eh? O sea, está complicadísimo O sea, no sé qué están haciendo, tío Los enemigos O sea, es como que me están vacilando, tío Bueno, todo esto ya En teoría está limpio O sea, ya no quedan enemigos, ¿no? Entonces es coger La sangre ritual Es una bestia Y ya pasar de aquí Vale, por allí abrimos el atajo Lo vamos a hacer Aunque primero antes Voy a hacerme todo esto, ¿no? Te digo yo, tío Que no sé qué cojones Está pasando, tío En serio Está el RNG No entiendo Está en modo Está el juego en modo, tío Dificultad coreana, tú No entiendo, tío Guau Fucking crazy cura, ¿eh? Vale 15.400 Ahora sí que me voy a curar Voy a coger el atajo Me voy a ir para arriba Me voy a ir a subir niveles ¿Eh? Seis viales Me vienen de puta madre Por aquí abrimos el atajo Vale Fijaos que las escaleras de Yura Pues están ahí Vale Entonces ahora Pues lo suyo es correr Como si no hubiese un mañana A ver, tontos Hostio Me sigue, ¿no? ¿O qué? No Yep 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 Vale Podríamos haber utilizado Una marca del cazador Intrépido, ¿eh? Y no haber tenido que hacer Todo este pateo Pero bueno, no pasa nada Veo que hay un enemigo Que me sigue, tío Se le oye Volver al sueño del cazador Yeah Vamos a subir niveles De destreza, básicamente Ya subimos el arma Bienvenido a GES Muy bien, déjame Vale, entonces Eh, fuerza Destreza Adiós, querido Adiós, mi lady Vale Fortalecer arma Eh, pistola Ya tenemos la pistola Más tres Nos vamos ya Ya no tenemos nada más ¿Qué hacer aquí? Vale Y ahora, bueno Vamos al boss Que en verdad El boss, ¿vale? Es súper vulnerable A los cócteles de sangre De acre Que directamente O de ocre No sé si es ocre o acre ¿Vale? Pero el tema es Que básicamente Es como un cóctel Que tiras Que huele tanto Que las bestias Van a por él Entonces Con eso, por ejemplo Puedes conseguir Que la bestia sedenta ¿Vale? Pues se dé la vuelta Y tú pues puedes Reventarla Básicamente ¿Vale? La gente que se hace Enojir y cosas así Pues utiliza eso Porque es la forma ¿Vale? De poder pillarle La espalda A la bestia Vale A ver Tú a casa Y tú a casa Bueno Estáis tocando un poquito Ya la moral, ¿eh? Vale Pero ¿Por qué me ha envenenado, tío? What the fuck ¿Me lo tanqueo? Sí Me tanqueo el veneno, ¿eh? Me queda Un cuarto de veneno Vale Nos vamos Cagando hostias Vale Vámonos Eh, eh, eh Menos tonterías, ¿eh? ¿Perros? Yo digo Me tiraran un vial de sangre O algo Ni de coña, tío Bueno, abajo Ahora, por suerte Hay unos perros O sea, hay lobos Y esos lobos En verdad Sí que sueltan viales Vale Pues ahora ya Sí que estamos llegando Al final del viejo Yarnam Gente Levanta Me tardo Tenemos Nah 5.000 ecos Espero que no vamos a gastar ¿Eh? ¿Dónde estás? Vea, nos va a dar Fragmentos normales O sea, no nos sirve para mejorarnos el arma a más 4 Vale Mis amigos, los perros Vale Ese no me ha dado Viales Mal perro Cóctel de sangre de Okre Vale Por aquí Vamos a la puerta de Esta puerta Es otra entrada Al viejo Yarnam Gente Pero esta Para entrar por aquí Se hace En el juego Cuando estás en una zona más avanzada Que se llama Yajargul Vale Y ahí justo Nada más abrir esa puerta Hay un boss O sea, que la abres Después de matar al boss Que es Parle La bestia oscura Que es como Una bestia que está bastante guapa Que básicamente Tira electricidad O sea, está como Imbuida en general Entera de electricidad Y que es sencilla Si no se descontrola Si se descontrola Se puede volver Complicada Si no se descontrola Es un boss fácil Porque Le puedes ir dando En las piernas En las extremidades Y se las va rompiendo Y eso hace que se convierta En O sea, que sea Mucho más fácil Soltame viales Tío Gracias Por no soltarme Viales Perro O sea, aquí salía Otro perro, ¿no? Cagando hostias Esto Pues nada Tampoco me suelta viales Vale, esto es un atajo Que lo vamos a abrir, gente Por si no Matarse la bestia sediente O sea, sedienta Y es básicamente Pues para no tener que estar Todo el rato Haciéndose este camino Que acabamos de hacer ahora ¿Vale? O sea, desde arriba Hasta abajo Pues imaginaos Es un poco pateo, ¿no? Entonces Puedes ir subiendo Hasta que llega un momento En el que hay una puerta Aquí creo que hay un enemigo Y un ítem, ¿no? Fragmento Joder O sea, si no te mejoras Las armas aquí en más tres O sea, no tienes Ningún sentido Luego aquí arriba Creo que queda un ítem, ¿no? Pero creo que es Conocimiento del loco Ah, no Papeles ignios Cojonudo, ¿eh? Porque esto nos va a venir Maravilloso Vale, esto de aquí Vale, es el atajo Por el que Nada más empezar Puedes tirarte La zona Y entonces llegas al bos Cagando hostias Vale, nos queda Os diría Un par de enemigos Por matar Bueno, alguno más Pero muy poco ya Nos queda aquí Una flipada La que solo hace que Pegar gritos Dos viales de sangre De puta madre El lobo Con los ojos rojos Alerta Es para que no toco balas Ay, que la lío No Vale, muy bien Suéltame viales, perro Joder, tío Que de verdad Está en modo coreano Oye, Bloodborne Joder A ver Tengo 16 viales Que yo creo que es suficiente ¿Vale? Pero No sé, tío Vale, aquí ahora os voy a enseñar Una cosa Y es que se puede invocar A Amigos ¿Vale? Para que Bueno, amigos NPCs Para que cooperen contigo Y así ayudarte A hacerte el boss Es más fácil Nosotros no lo vamos a hacer ¿Vale? Pero Si Joder Si quieres disfrutar del juego Pasártelo Y Quieres utilizar Un poquito menos de dificultad Pues puedes utilizar Siempre y cuando tengas lucidez ¿Vale? Esta campana aquí Para invocar a Alfred Que es justamente Alfred es justamente El que nos ha dado Los papeles signos antes Entonces te ayuda A luchar contra La bestia Vale, ahí Hay un ítem Rocío de O sea De sangre fría 3 Vale, fijaos que ahí Los rocíos Tienen como niveles ¿Vale? Conforme más nivel tengan Pues más ecos de sangre Te dan ¿Sabéis cuál va a ser El problema de esto? Que como nos pillan Un RNG Buah, que viendo El RNG que tenemos Me da a mí que vamos a morir Oh, quemadito Let's go Un poquito de barbacoa Un poquito de barbacoa My friend Bueno Papel ignio Antídoto Cópteles molotovs No necesito nada más Así que Vamos para adentro Ahí está la bestia Está loquísima Me gustaría Tarjatearla Poder tarjatearla Queda con el combito Uh Vale, nos curamos Nos curamos Esperamos a que nos baje Un poquito el veneno No sé si va a ser posible Pero sería lo suyo ¿Vale? Nos vamos para atrás Vale, me acabo de quedar sin fuego No pasa nada Cuidado porque ahí explota Y te envenena ¿Vale? De hecho me ha envenenado ya Vale, gente Hay que tener mucho cuidado ahora Por Que hay que tirarse el antídoto Vale Muy bien Bien jugado Let's go Bueno, pues un boss menos ¿No? Este es el único problema que tiene Es que Te combine El envenenamiento Con un combo Entonces Claro, el problema es Que tienes que curarte Tirarte el antídoto Y al mismo tiempo Defenderte y atacarle Entonces eso se complica Un poquito ¿Vale? Mucha gente lo que hace Con los no hits Es Coge por ejemplo Un cóctel De estos ¿Vale? De De sangre de acre Y lo que hace es Se lo pone Y por ejemplo Lo tira aquí ¿Vale? Aquí Entonces la bestia viene Loquísima A pegarle a la pared Y entonces tú te pones detrás Golpe Así Pam Y entonces ya le haces el critiquín Vale, pues ya tenemos la zona hecha Ahora Nos tenemos que ir Básicamente al sueño del cazador Porque aquí ya está todo hecho La verdad es que la zona Un poco loca Un poco descontrolada Tío No me ha gustado mucho Vale Esta es la llave Que tenemos que utilizar Para poder Ir a por la vicaria Amelia Que es lo que vamos a hacer ahora Básicamente Entonces vamos a gastar Eso sí Todos los ecos que tengo Para subir niveles a tope Creo que no me queda ya ninguno más ¿No? Ahí nos podríamos haber puesto también Una píldora de sangre De la bestia ¿Vale? Eso lo que hace gente Es que te da mucho más daño Conforme más atacas Y en verdad se me ha olvidado ¿Vale? Pero Pero si Al final ganas mucho daño Entonces vale muchísimo La pena hacerlo Vale Vamos a subir No quiero que se vayan Separando mucho La fuerza y la destreza ¿Vale? Yo A ver Hay que priorizar realmente Primero fuerza Porque El arma Escala mejor Con fuerza Que con destreza Pero Adiós Querido cazador Encuentra tú Vale My friend Vale Lo que no sé Si ahora me puedo poner ya dos gemas Probablemente sí ¿No? A ver Conseguir objetos Esto todavía no me venden Papeles ignios A ver Si Tengo dos huecos ya ¿Vale? Entonces Es ponernos esa Y luego la otra Ataque físico Uno con uno Uno con cuatro En verdad Vale Vamos a ponernos esa Ataque físico Más cuatro En verdad son ahora De momento Gemas bastante Malillas ¿Vale? Pero no pasa nada Vale Este nos va a decir Que hagamos la parte Del taller ¿No? La vamos a hacer ¿Hago más? Vale Vamos a intentar ir Al distrito de la catedral A ver si por lo menos Podemos dejar el capítulo Llegando hasta el taller Hasta el viejo taller O sea el antiguo Taller A ver Distrito de la catedral Porque ahí lo que hay Es un set De De la muñeca Que básicamente Lo vendes Y te dan como Treinta mil ecos Entonces eso nos permite Subir de niveles Que da gusto Pero no sé Si se ha abierto ya Si Si se ha abierto Gente Se va por aquí Entonces vamos a hacerlo Hay que tener mucho cuidado Con este mamón De aquí Por eso ¿Vale? Porque va con la machine gun Y te coge Te ataca Y vamos Te revienta Segundo Vale Vale Entonces Vale Vamos a matar a este de aquí Oh Vale Fuera Vale Esto es el antiguo taller Vamos a llegar ahí Al antiguo taller Gente Vale O sea La zona de arriba Es para ir a una zona Opcional del juego Casi el final del juego ¿Qué pasa my friend? Oh Vale Dame Ahí está Fragmentos gemelos Un par De puta madre Vale Mirar El tema es Vale Que esto Lo más probable Es que Nos reventemos ¿Vale? Pero puede pasar que no Puede pasar que no Nos reventemos Entonces es un poco Random Mierda Me reviento No pasa nada Hay que reventirlo de nuevo ¿Vale? O sea Hay que caer ahí Ya veis que Me he ido por un centímetro ¿Vale? Pero hay que caer ahí Sin repararte Y sin reventarte Claro Obviamente Entonces Saltas ahí Y luego te permite saltar A otro sitio Donde está la puerta Y ahí en la puerta Entramos al antiguo taller Que en verdad es un poco locura ¿Vale? Porque es como el sueño del cazador Pero antiguo Sin que haya nadie Es un poco loco Vale ¡Vámonos! ¡Yepay! Este lo mejor yo creo que es No atacarle Darle la vuelta ¿No? Tal cual Y entonces ya le das de hostias Por su normal ¡Ja ja! Vale Entonces A ver Yo no sé Qué me pasa Hoy con el puto rango Ah Luego entraremos ahí ¿Vale? Porque creo que hay Sí Hay una insignia Que nos vale la pena coger Pero vamos primero a hacer esto Cada vez que vengo aquí Me acuerdo del pozo de Mayula Gente Porque es que es igual Tío Es absolutamente igual En plan Te tienes que hacerlo Ahí Perfecto Al final Te acabas reventando Siete o ocho veces Hasta que Lo consigues hacer Y es en plan Claro porque Una vez ya lo sabes ¿Vale? Ya sabes Donde tienes que caer Y etc Pero cuando no lo sabes Lo estás practicando Empiezas a caerte A pegarte de hostias Joder Fijaos ¿Veis? Antiguo taller abandonado Aquí pues Bueno Cosas importantes Está esto de aquí Que es el set De la muñeca Que obviamente No es para nosotros Gente No nos lo vamos a poner Aunque Nunca he probado Si te lo puedes poner Así te lo puedes poner Gente Sería un poco risa ¿No? Vale Y entonces aquí tenemos Esto que se lo vamos a dar A la otra muñeca Un tercio del cordón umbilical Importantísimo ¿Vale? Porque eso nos permite Hacernos Los diferentes finales Y hueso del viejo cazador Fijaos que esto es la tumba De un viejo cazador Por eso cuando la Cuando la Cuando Una de las teorías Que hay ¿No? Es que cuando Pillamos a la muñeca Que está rezando En el sueño normal y corriente Aquí Es porque está soñando A su viejo cazador O a un cazador Al que le tenía cariño Cualquier historia O incluso Puede ser que seas hasta tú mismo Vale Porque dice Protege al cazador Tal No sé qué O sea eres tú Y en teoría Eso es como tu lápida Es un poco loco Bueno El tema es que Pues que Pues que no he cogido Mirar Le vamos a dar esto Esto tiene sentido Gente porque En verdad La pesadilla ¿Vale? Del cazador Es como un bucle ¿Vale? Por eso había una muñeca Vieja Abandonada allí ¿Vale? Y por eso Están las lápidas Y todo ¿Vale? En el antiguo taller Y tal Esto es como un bucle ¿Vale? O sea cuando Acabas O sea Uno de los finales Es que básicamente Acabas Y vuelves Y vuelves a empezar Otra vez Lo mismo ¿Vale? Otra noche de cacería Y etc Vale Vender objetos Fijaos 7000 7000 14000 7000 35000 ecos Una auténtica burrada Bienvenido ¿Qué es? Muy bien Déjame Entonces ahora Pues hacemos Bam 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 Subimos un montón Vale ¿Cuántos? Para más cuatro ¿Qué me hace falta? ¿Un gemelo más? Sí Vale Necesito un fragmento Gemelo más de sangre Gente Antes de dejar el capítulo Vamos a ascender A O sea Vamos a ascender justo Al taller Para que veáis Donde está la puerta Y tal Aunque no podemos Acceder todavía Ni de blast Pero sí que creo Que al fin Hay una insignia Que nos vale la pena Coger ¿Vale? Y luego ya El próximo capítulo Nos haremos La vicaria Amelia De verdad Es un boss Yo que sé Yo que sé Tres Cuatro veces No debería De ser algo Que te quedes Stucked Mucho tiempo Mira quien tiene Mis secos Acojonante Eso va en serio Tío ¿Cómo han ido A parar Mis secos Ahí? Si Los he perdido Tirándome por abajo Impresionante Vale Cuidado que con esto Me subo Un par de niveles Más Con la tontería Vale Hace mercurio Viales de sangre Vial de sangre Vale He abierto el cofre ¿Dónde está tío? Que bueno Vale Vale Yo que sé Fuera perro Vale Aquí creo que no hay nada más Ah bueno Si Si que hay Los pistoleros Y el ogro ¿Dónde está el ogro tío? Tiene que haber un ogro Vale Que viene Que viene Que viene Jeje Barranco abajo Te vas My friend Eh Chicos de puta El pavo este Con el francotirador No me jodas Coño Me han dado huevos Tío O sea Los hay En silla de ruedas Que te rocian Con fuego Los hay Que te disparan Con un francotirador Los hay Que llevan Una machingana En la silla de ruedas O sea La verdad que Es algo en plan de Joder Loco Vale Aquí No sé si hay algún ítem Si Sangre fría Espesa 6 Eso nos va a dar Bastantes almitas Por lo menos Os diría que más de mil Mira 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 Estos te O sea Te tiran fuego Que te rocian Con fuego Ya decía yo Digo Oigo Oigo enemigo Vale Vamos a coger Esta insignia Y ya dejamos El capítulo Gente De hecho Vamos a utilizar Una Bueno voy a coger Esto por cierto Aquí ya no hay Nada más Voy a utilizar Una marca Del cazador intrépido Porque de esa forma Me voy cagando Hostias Vale Porque esa puerta No se puede acceder Vale Por la puerta Esa que hay allá Eso te lleva Al distrito De la catedral superior Y todavía No tenemos la llave Nos queda bastante Para tener la llave Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Irnos al sueño Del cazador Voy a comprar La linterna Gente Que esto Es una maravilla Porque en verdad Vale Fijaos que Los mensajeros De la fuente Venden una linternita Pequeña Que para sitios oscuros Es una maravilla Vale Lo que pasa es que Te cuesta 2000 ecos Pero vale la pena Comprarla Vale Y Nada O sea Yo lo que quiero ver es Si me venden ya lucidos O sea Si me venden Papeles ignios y tal Sí Míralo Ahí está Puedes conseguir objetos Papeles ignios Siete Let's go Vale No vale la pena Tener lucidos Vale Vale Y ahora Solo una última cosa Que es Gasto esto Usar varios 1800 Por cada Por cada uno Vale Subimos de nivel Let's go Gente Lo dejamos aquí Próximo día Nos hacemos a la vicaria Amelia Easy easy Y ya a partir de ahí A partir de ahí Que viene Después de la vicaria Amelia Viene La parte de Y a Hargul Creo No recuerdo Bueno gente Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau No recuerdo No recuerdo Gracias.